Hola chicas y chicos, aquí estamos nuevamente en Adicción Radio. Esta vez vamos a conocer un poquito más a Condesa, una locutora de la radio. Hola Condesa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Tinio? Muy bien, aquí excelente en Adicción Radio. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito de dónde eres, cómo se llama el programa, de qué va. Bueno, mira, soy de Andalucía, España, de Córdoba, la ciudad de la mezquita. Sí. Y mi programa se llama Desde el Corazón, en el que pongo la música, pues, la comisa es Desde el Corazón. Hay veces que la pongo tranquilita y otras veces pues movidita. Me pide cómo esté el corazón ese día. Estupendo, sí, sí. Vamos a invitar a todos en la descripción de este video, les vamos a dejar el landmark de Adicción Radio y los links para que puedan oír tu programa. De nuestro programa. ¿El horario del programa? Que nos conozcan a esta gran familia. Como horario no tengo horario, porque la verdad que yo responsabilidades, pues, como que las mínimas, ¿no? Sí, sí. Entonces, y aquí lo bueno que tengo, tengo la libertad de que me tocan cuando quiero, cuando me dejan. Esto es una gran familia de gente estupenda. Y me ha acogido muy bien, a pesar de lo rara que soy, que parezco. Y muy bien, muy bien. Bueno, entonces... Tengo plena libertad, plena libertad. Sí. Los ambas como tenis son geniales y me dejan a mi bola. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene esta radio, que si no tienen horario fijo, cuando puedan o cuando quieran, cuando gusten, los locutores pueden empezar a emitir. Así que, bueno, les decimos entonces a todos que se unan al grupo de Adicción Radio, que ellos permanentemente están enviando avisos de cuando un locutor va a empezar su sesión. Así que, nada, si quieres agregar algo más. Pues, ¿qué quiero decir? Pues, nada, que se unan a esta gran familia, que es un grupo de una gente excelente. Es una familia que me he hecho muy contenta. Son todos maravillosos. Es que no tengo palabras para decir simplemente que estoy en casa. Perfecto, Condesa. Bueno, entonces nos despedimos junto a Adicción Radio, junto a Condesa. Gracias por compartir nuestros videos, por darle like, por suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook. Nos vemos. Chau, chau. Gracias a ti. Un abrazo.